Estamos aquí con el Caipán primero, que le agradecemos de regarle un poquito su tiempo. Tu última lucha, Caipán. Así es. Feliz de ser Dios. Voy por mi último encuentro. Qué mejor que hagas sido aquí en Monterrey. ¿A qué será de tu retiro? Ya está muy lastimada mi rodilla. De mañana, primeramente Dios, haremos que hay una transmisión en vivo. Estoy explicando todo para que no se divulgue, que no se imáguen a por qué el retiro de Caipán. Algunos le están diciendo que porque acabo de firmar un contrato con una empresa grande. No sé por qué me voy a enmascarar. ¿No voy a cambiar de personaje? No, jamás. Caipán ha sufrido, ha batallado durante 21 años. Sería muy injusto el querer yo darle la espalda. Es mejor y más bonito. El irme ahorita con mi nombre. Con el que me vio nacer. Y con el que hoy me ve decir adiós. Palabras que le quieras decir a la afición que te ha apoyado gracias a este año de carrera. Muchas gracias. Muchas gracias a toda esta afición de Monterrey. No nomás de Monterrey, de toda la república. Donde ha cobijado muy bien el nombre de Caipán. Estoy bien agradecido con todos. Repito y vuelvo a repetir. Muchas gracias primeramente a todo el público. Gracias a todos esos promotores que un día le brindaron trabajo a Caipán. Gracias a ustedes, la prensa. Que gracias a ustedes a Caipán se le conoce en muchas partes de la república. Y pues bueno, pudo haber sido a nivel internacional. Pero la oportunidad de agarrar mi papel es bien para estar en Estados Unidos. Pero pues bueno, creo que lo que hicimos en México, creo que nos vamos satisfechos. Nos vamos contentos, nos vamos a gusto de haber hecho una carrera de casi 21 años. Y pues bueno, no me queda más que decir. Gracias a todos. ¿Te queda la posibilidad de volverte a ver Caipán? Realmente no. Realmente no. Lo primero que vamos a hacer ahorita es hacer la rehabilitación. Ir con los especialistas para ver qué pueden hacer. Que me dicen que puedo seguir trabajando 2, 3 años más. Pero lo vuelvo a repetir. Caipán, la última foto es la racita de la terraza. Después de 3 años, ¿qué siguen? Prefiero mejor durar 10 o 20 años caminando. Andar en pie. Si ven, me encuentro bien en forma físicamente. Mentalmente. Me retiro en óptimas condiciones. Lo malo nomás es mi rodilla. Es mi rodilla. Pero de ahí en adelante, Caipán, Caipán está muy bien. Muy bien físicamente de todo. No tengo ningún malestar. Como algunos han dicho que en Tajo tengo un problema muy fuerte de salud. No, no. Mi problema fuerte de salud son las rodillas. Te agradezco. Y te dejo para que puedas atender a la gente que se tiene. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. La última foto de la racita de la terraza. A toda la raza un feliz año. Que se la pasen de lo mejor con todas sus familias. Bendiciones para todos sus hogares. Ahí estamos, raza. Caipán, no se va. Caipán, se quedan los corazones de todos ustedes. Gracias.